... para ustedes, ya, espérate un ratito... ... para que puedan meter sus pochitas y de ahí... ... para que vean cómo está dando... ... ahora, ¿por quién? ¿por usted? ¿o por quién? ... por el bebé... ... no, ahí lo vamos a dejar encima... ... ya... ... ya por mi es rayado... ... sí... ... siéntate ahí...